El rapto, el gobierno mundial y la gran tribulación. Un ensayo de Luis Muñoz. Introducción. Mucha gente cree que el fin del mundo es inminente. De hecho, muchísima gente creyó que este ocurriría al final de diciembre 2012. Aunque el tema relacionado al fin del mundo es parte del cuadro profético de los últimos días. La Biblia no dice que este ocurrirá ningún tiempo pronto. Basados en lo que dice la Biblia y que enseña, nosotros podemos afirmar con seguridad que el fin del mundo no está cerca. Como muchos creen y predicen. Este libro mantiene un punto de vista futurista de los hombres aquí en la tierra. Por lo tanto, este libro no se enfoca ni promueve la enseñanza de que el fin del mundo, tal como lo conocemos, está cerca. Este libro y el libro titulado, Origen, Historia Criminal y Juicio de la Iglesia Católica Romana, analiza la actual condición social, política, económica y religiosa de nuestro mundo a la luz de las profecías bíblicas. Creo que es justo afirmar que vivimos en un mundo en crisis social, política, económica y religiosa. Vivimos en un mundo constantemente sacudido por vientos huracanados de todo tipo. Creemos que, lejos de mejorar, nos estamos acercando rápidamente al tiempo de la crisis mundial más grande. La cual será precipitada por la desaparición física de billones de cristianos nacidos de nuevo en un evento extraordinario que se conoce como el rapto. El rapto de la iglesia verdadera de Cristo dejará un gran vacío social, político y religioso en el mundo, el cual será llenado inmediatamente por un dictador mundial y el líder supremo de la iglesia católica romana. En este libro y en el otro libro mencionado arriba, yo muestro el proceso que traerán estos dos individuos juntos en una asociación político-religiosa para establecer un gobierno mundial satánico que arruinará la tierra. También demostraré como el papa piadoso y benevolente que usará la fortuna formidable de la iglesia católica romana para crear un nuevo orden económico y político mundial para ayudar al pobre y necesitado. También hará matar a todos los que no cumplan con las demandas de su sistema económico y religioso global. Consecuentemente, aunque a este punto no estoy preocupado con el tema del fin del mundo, considero que no debo evitar dar mi opinión acerca de lo que ello significa. De acuerdo a la Biblia, es absolutamente cierto que el mundo tal como lo conocemos hoy, un día terminará. Sin embargo, es interesante notar que basados en la ley científica de la termodinámica conocida como entropía, algunos científicos aseguran a ciencia cierta que el universo conocido un día llegará a su fin. Entropía es la tendencia natural de todos los objetos inanimados hacia el desorden, envejecimiento y desaparición. No tenemos que ser científicos para aceptar que basado en la ley de la entropía, un día el universo alcanzará un nivel de desgaste, envejecimiento y decadencia que irremisiblemente lo llevará a su muerte. Sin embargo, según el plan y los propósitos de Dios, esto nunca ocurrirá. El punto de vista bíblico para la destrucción del mundo es totalmente optimista y futurista. Según la Biblia, el día que Dios decida destruir el universo, este reaparecerá instantáneamente, vestido de perfección, gloria e incorruptibilidad. En segundo lugar, de acuerdo a la Biblia, el mundo no terminará ningún tiempo pronto, ni tampoco, dice la Biblia, que cuando finalmente ocurra, será totalmente destruido. De acuerdo a la profecía bíblica, la destrucción del mundo tal como la conocemos, dará lugar a un universo totalmente nuevo y glorioso. La Biblia dice que después que Dios ordene la destrucción del presente universo, cielos nuevos y tierra nueva emergerán de la ceniza del universo viejo. El apóstol Pedro dice, comillas, Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, El cual los cielos pasarán con un gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que hay serán quemadas, el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 2 de Pedro 3.10 La expresión los cielos pasarán significa que todas las cosas en el universo ardiendo serán quemadas, desechas fundidas con fuego ferviente y reemplazados con cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esto quiere decir que en vez de hacer desaparecer el cosmos, Dios lo purificará con fuego y lo transformará de una condición de pecado, desgaste y decadencia, a un estado de belleza, gloria y perfección total. Los cielos nuevos y tierra nueva será el mundo perfecto donde el Dios perfecto morará para siempre. Con su pueblo perfecto, este evento está tan lejos en el futuro que considero que sería una pérdida de tiempo el ocuparnos ahora de este tema. En vez de eso, deberíamos estar hablando de las cosas que están afectando nuestro presente mundo y acerca de las cosas que ocurrirán pronto, las cuales, de una manera u otra, de seguro afectarán a todos los individuos que estén entonces viviendo en el planeta. ¿Cuáles son las cosas que ocurrirán en el futuro cercano y cómo afectarán estas a las gentes que estén viviendo en el mundo? La Biblia dice que por lo menos cinco eventos significativos deben ocurrir antes de que el mundo llegue a su fin. En primer lugar, el rapto de la iglesia tiene que ocurrir. La Biblia asegura que el Señor Jesús tomará a su iglesia al cielo. Cada persona que ha nacido de nuevo antes de que los juicios del apocalipsis sean derramados completamente sobre el mundo malvado. En segundo lugar, inmediatamente después del rapto, un líder político al que la Biblia se refiere como el anticristo tomará la oportunidad para convertirse en un dictador mundial. El gobierno del anticristo será un sistema político y religioso que, junto con el falso profeta, gobernará al mundo por un periodo de siete años. El falso profeta será el líder espiritual de la superiglesia ecuménica de los últimos días. Bajo este gobierno, la humanidad pasará por un periodo de sufrimiento y destrucción sin paralelo en la historia del mundo, el cual terminará con la segunda venida física del Señor Jesús a la tierra. En tercer lugar, el Señor Jesús vendrá a la tierra al final del gobierno mundial del anticristo para poner fin a su reino del terror y destruir los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11.18 El Señor Jesús vendrá a la tierra en cumplimiento a las profecías de Dios. Daniel 7.26.27 Él vendrá acompañado de todos aquellos que Él tomó al cielo en el rapto y aquellos que morirán durante el reino del anticristo. Los creyentes que mueran durante el reino del anticristo y la gran tribulación tomarán parte en la primera resurrección o la resurrección de vida. Juan 5.29 En cuarto lugar, cuando el Señor Jesús regrese a la tierra, Él tomará el gobierno del mundo bajo su control y establecerá un reino de justicia, paz y prosperidad que durará mil años. El milenio. En quinto lugar, al final del milenio, la mayoría de los hombres se levantarán en una rebelión masiva en contra de Dios, la cual tendrá como propósito derrocar el gobierno universal y supremo del Señor Jesucristo en la tierra. Esa rebelión preparará el escenario inmediato para el juicio final, el cual también se le refiere en la Biblia como el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20.11 Como parte del mismo juicio, Dios traerá también el presente cosmos a su fin justamente al final del milenio. Por tanto, desde un punto de vista bíblico es muy prematuro como para hablar acerca del fin del mundo como algo que ocurrirá pronto. En vez, nosotros deberíamos estar preocupados con la inminencia del rapto de la iglesia, el gobierno del anticristo, el falso profeta, la gran tribulación y la segunda venida de Cristo para reinar para siempre aquí en la tierra. De acuerdo a las profecías bíblicas, el rapto de la iglesia es el gran evento que desencadenará todos los juicios apocalípticos que vendrán sobre el mundo, empezando con la aparición del anticristo y el falso profeta. La Biblia asegura que bajo el gobierno del anticristo y el falso profeta, la humanidad pasará por un periodo de sufrimiento de tres años y medio que la Biblia llama la gran tribulación. Este será un periodo de aflicción humana que se caracterizará por una tribulación tan grande cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta ahora, ni la habrá. La Biblia predice que durante ese periodo la humanidad experimentará un lapso inigualable de sufrimiento humano. Sin embargo, Dios ha prometido en su palabra santa que aquellos que creen y siguen al Señor Jesús en esta vida serán todos librados de los juicios apocalípticos que de acuerdo a las profecías bíblicas vendrán sobre el mundo entero. Déjenme decirlo otra vez, el Señor Jesús vendrá por su iglesia antes de que el reinado de siete años del anticristo y la gran tribulación comiencen. La Biblia revela que al final de la gran tribulación, el más brillante y glorioso futuro le espera a aquellos que deciden seguir y servir a Dios en este mundo. Sin embargo, se debe notar que desde los años noventas, muchos falsos profetas han estado rutinariamente haciendo predicciones con respecto a la destrucción repentina del mundo. De acuerdo a las profecías de Nostradamus, los Hopis Indians de Norteamérica, el calendario de los mayas, las profecías de los hindús y el libro de los muertos de los antiguos egipcios, el mundo se acabaría al final de diciembre del 2012. De acuerdo a esas profecías, habría un alineamiento de nuestra galaxia con el Sol, lo cual invertiría la rotación de la Tierra o la rotación de los polos de la Tierra. A estas falsas profecías se añadieron las predicciones de un predicador de los Estados Unidos, Harold Camping, quien primero predijo que el mundo se acabaría en el año 1994. Cualquiera pensaría que cuando su predicción no se cumplió en septiembre de 1994, sus seguidores lo abandonarían convencidos de que es un falso profeta. Sin embargo, Camping hizo noticia una vez más cuando predijo otra vez que el mundo se terminaría el 21 de mayo del 2011. Ese día, el Toronto Star mostró una fotografía de un grupo de seguidores de Camping, página A16, sosteniendo una galleta apocalíptica gigante de despedida que decía, que tengas un buen apocalipsis. El 21 de mayo del 2011 probó una vez más que Camping, como muchos otros, es un profeta falso. Aunque los jóvenes en la fotografía verdaderamente creyeron que el mundo terminaría, sus rostros tristes y deprimidos mostraban que ellos no estaban contentos de esperar del mundo en ese caso, que éste se acabara. ¿Estarías tú preparado y contento de abandonar este mundo si el rapto de la iglesia tomara lugar en este mismo momento? Nosotros debemos estar preparados porque el rapto de la iglesia, no el fin del mundo y el comienzo del reino del anticristo puede ocurrir en cualquier momento. Cuando nosotros decidimos seguir cualquiera de las predicciones del hombre acerca del fin del mundo, nosotros nos colocamos en una posición en que podemos ser engañados y desilusionados. Falsos profetas como Camping traen vergüenza al hombre de nuestro Señor Jesucristo y a todo el verdadero pueblo de Dios. Aunque nosotros creemos que el rapto de la iglesia y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo están cerca, la Biblia no establece una fecha. Muchas personas han olvidado que de acuerdo a la primera predicción de Nostradamus, el mundo terminaría el 31 de diciembre del 1999. El mundo sobrevivió la amenaza del año 2000, también referida como el I2K y la destrucción que esas falsas predicciones traerían al mundo. I2K, también conocida como el virus del milenio, intensificó la ansiedad de mucha gente alrededor del mundo. Algunos lectores puede que todavía recuerden que se predijo que el I2K causaría problemas tales como la falla de las plantas y redes eléctricas, crisis general de los sistemas de comunicación y fallas en el sistema de navegación de los aeroplanos, barcos y naves, lo cual tenía el potencial para causar desastres mundiales. También se predijo la falla de hardware y software y software en computadoras usadas en sistemas críticos como el bancario, sistema de utilidad y otros. Se creyó que los sistemas de computadoras de los gobiernos alrededor del mundo no operarían creando el potencial para un caos mundial al final del año 2000 y más allá. Alguna gente, alguna mucha gente alrededor del mundo temió que existía la posibilidad de que el mundo se acabara. Los gobiernos de Canadá, Estados Unidos de América y otros gobiernos alrededor del mundo formaron comités especiales para asumir planteamientos de contingencia y quién no recuerda la histeria de millones de personas comprando y acumulando artículos de todo tipo como si en verdad el mundo iba a llegar a su fin. Las profecías de Nostradamus parecían y todavía parecen tener más peso que todas las demás profecías relacionadas con el fin del mundo. De acuerdo a estas profecías, el 21 de diciembre del 2012, eventos apocalípticos causados por un alineamiento cósmico de la Tierra y el Sol reversarían el campo magnético de la Tierra y destruiría el planeta. De acuerdo a las escrituras de los hindúes, un nuevo mundo surgiría alrededor del mismo tiempo que los mayas predijeron que su calendario astrológicamente precioso terminaría al final del 21 de diciembre del 2012. Ellos creían que esto marcaría el final de un ciclo de 5 a 125 años en el cual el calendario de los mayas y el de comienzos de una nueva era. El Metro News de diciembre 24 de 2011 en la página 14 reportó que el experto alemán Grenomeyer descifró una escritura maya con referencia a la fecha 2012, la cual denota una transición a una nueva era y no un posible fin del mundo, tal como otros la han interpretado. A pesar de esto, muchas gentes alrededor del mundo siguen creyendo, contrario a las predicciones bíblicas, que de acuerdo a esas y otras profecías seculares, el mundo pronto llegará a su fin. En vez del fin del mundo ahora, la mayoría de los cristianos creemos que el rapto de la iglesia ocurrirá primero y que este causará un colapso económico, político y religioso mundial. El rapto de la iglesia creará la más grande crisis social global, de la cual se levantará un dictador mundial que la Biblia llama el anticristo. Él arruinará la tierra y hará que la humanidad pase por la más grande tribulación jamás conocida por el hombre. Como resultado, billones de seres humanos perecerán en guerras, hambre, sed, enfermedad y abandonamiento. Sin embargo, el punto de vista del inminente fin del mundo ha sido televisado repetidas veces en el canal de historia, History Channel, incluyendo programas tales como el fin del mundo 2008, los últimos días en la tierra 2006, el efecto de Nostradamus 2012 y el último libro de Nostradamus. El Discovery Channel en Canadá también transmitió programas tales como Apocalipsis 2009, Aftermath Effect 2010 y After People, sugiriendo que pronto ocurrirá una tormenta solar masiva, polos magnéticos reversados, terremotos, supervolcanes y otros eventos extremos de naturaleza apocalíptica. El interés en estos asuntos es tan grande en Canadá que el canal de Historia, History Channel, dedicó dos días completos de programación, 23 de mayo de 2010 y 13 de julio, primero del 2010 al tema de Día de Desastre. Los proponentes de las profecías del fin del mundo estaban y muchos todavía están convencidos de que sus predicciones se cumplirían. Algunos de ellos están proponiendo que nosotros sobreviviremos si escuchamos a lo que Nostradamus dice. Parece que hasta el gobierno de los Estados Unidos ha considerado las ideas propuestas por estos falsos profetas. No es acaso cierto que el gobierno de los Estados Unidos haya equipado una cueva gigante debajo de una montaña con todos los artículos necesarios para que un grupo selecto de individuos pueda sobrevivir por dos años a un desastre global. Se dice que los Estados Unidos protegen su información, conocimiento, tecnología y recursos debajo de una montaña y que un grupo selecto de individuos será conscripto para repoblar el planeta después de la ocurrencia de un desastre apocalíptico. La película Deep Impact o Impacto Profundo muestra en términos gráficos el plan que el gobierno americano parece tener para preservar el futuro de la humanidad en la tierra en caso de que ocurra una catástrofe global tal como la que han pronosticado los proponentes de las profecías del fin del mundo. Nadie debería preocuparse por la suerte del mundo, pues Dios tiene un plan inigualable para preservar el futuro de los hombres sobre la tierra para siempre. Los lectores que están familiarizados con las santas escrituras saben que nadie puede afirmar con certeza el día cuando el Señor Jesús retorne a la tierra ni predecir el día que el mundo se acabe. Dios no ha compartido este conocimiento con la humanidad, ni siquiera con el Señor Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra. Aunque Jesús fue completamente Dios, Él fue a la vez completamente hombre. Al no dejarle saber al Señor Jesús el día en que el mundo terminaría, Dios estaba indicando claramente que Él no dejaría que este evento fuese parte del conocimiento humano. Dios veló esta información de su Hijo, el ser humano más cercano a Él. Por lo tanto, cuando alguien anuncia la fecha de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra o el fin del mundo, los cristianos debemos tomarlo como una señal plena de herejía y de engaño. Yo me pregunto, ¿de qué sirve que los cristianos hablemos acerca del fin del mundo ahora si ese evento no ocurrirá sino mil años después de que el Señor Jesús haya retornado a la tierra? Los cristianos deben rechazar este tipo de predicción fabricado por el hombre porque de ese día y ahora nadie sabe ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo sino el Padre. Marcos 13.32 Afianzados en lo que la Biblia enseña con respecto a estas cosas, los cristianos debemos vivir nuestras vidas confiadas de que el Señor Jesús tomará su iglesia en el rapto antes de que todos los juicios apocalípticos relacionados con los últimos días sean derramados sobre la tierra. Basado en lo que el Señor Jesús enseñó, los cristianos debemos mirar al futuro con confianza, optimismo y paz mental. Por lo tanto, no importa lo que pase en el mundo o qué tan terribles son las predicciones que algunos hacen para el pueblo de Dios, el futuro es siempre seguro y brillante. Si tú estás en Cristo, tú no tienes nada que perder, tal como lo he indicado, este libro le dará al lector la oportunidad de leer un gran detalle y claridad excepcional acerca de los super terremotos que de acuerdo a la Biblia ocurrirán aquí durante el reinado del anticristo. Y el periodo de la Biblia ocurrirán, como resultado de estos eventos globales, toda la tierra será no solamente arruinada, sino que también impondrán sufrimientos indescriptibles sobre toda la humanidad. Los detalles gráficos que uso para explicar cada uno de los juicios contenidos en el libro de Apocalipsis, los siete sellos y las siete trompetas y las siete copas son excepcionales. El lector encontrará que las explicaciones que yo ofrezco acerca de los dos profetas del Apocalipsis, capítulo 11. El periodo de los tres años y medio de su ministerio y la razón por la que se les llama los dos olivos y los candelabros son exclusivas. En adicción, el lector encontrará respuestas a preguntas tales como ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Ocurrirá el rapto antes de la gran tribulación? ¿Qué es el rapto de la iglesia y cómo afectará ese evento a la humanidad? ¿Qué es el juicio del tribunal de Cristo, el cual ocurrirá inmediatamente después del rapto? ¿Qué es el sistema político-religioso del gobierno mundial de siete años del anticristo? ¿Cuáles son los juicios y desastres que vendrán a la tierra después del rapto de la iglesia? ¿En qué forma serán afectados todos aquellos que queden en la tierra después del rapto? ¿Qué ocurrirá a los que se conviertan a Cristo durante la gran tribulación? ¿Qué es el juicio de las naciones, el cual ocurrirá al regreso del Señor Jesús a la tierra? ¿Qué es el milenio de paz y prosperidad que Cristo establecerá en la tierra en su segunda venida? ¿Cómo sabemos que el Papa es el falso profeta de Apocalipsis capítulo 13? ¿Es cierto que el Papa de la iglesia católica se reunirá al gobierno mundial? ¿Cómo ocurrirá esto? ¿Es cierto que la iglesia católica romana dirigirá una nueva inquisición mundial? ¿Qué es la marca de la bestia y cómo afectará a los que rehúsen aceptarla? Este libro es una gran compilación de todas las profecías y los juicios apocalípticos relacionados con el advenimiento del anticristo, la gran tribulación, el falso profeta y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, el juicio de las naciones y el reino del milenio. Este libro podría ser un regalo excelente para miembros de familia y amigos quienes desearían explorar su espiritualidad, crecer en la fe y expandir su conocimiento de todos los juicios apocalípticos que vendrán a la tierra, una vez que el rapto de la iglesia haya ocurrido. Adicionalmente, en este libro yo comparto mi convicción de que el rapto de la iglesia es el evento inminente, el cual preparará el camino para la manifestación inmediata del anticristo, el falso profeta y el gobierno mundial. Lo más importante es que en este libro yo comparto mi creencia de que Dios aún está concediendo al mundo la oportunidad de escapar el juicio terrible que vendrá sobre aquellos que no conocen a Dios y no obedecen su evangelio. 1 Tesalonicenses 1.8 Si tú crees en el Señor Jesús, tú serás tomado de este mundo antes de que los juicios apocalípticos sean derramados plenamente sobre la humanidad. Tal como Noé y sus hijos antes del gran diluvio, así Dios salvará de los futuros juicios apocalípticos a todos aquellos que han creído en el Señor Jesús como su Señor y Salvador personal. El Señor Jesús es el arca de salvación y el lugar de refugio para todos aquellos que por la fe crean en él. Por lo tanto, si usted quiere saber de qué se trata el futuro gobierno mundial del anticristo, la gran tribulación y todos los juicios apocalípticos pertenecientes a los últimos días, usted haría bien en leer este libro y el libro titulado Origen Historia Criminal y Juicio de la Iglesia Católica Romana. Es reafirmante y de gran aliento el entender el orden en que los juicios del apocalipsis han de ser derramados sobre este mundo malvado. La Biblia nos da un panorama paso a paso de todos los juicios que destruirán la tierra durante un periodo de siete años inmediatamente después que el rapto de la iglesia ocurra. Es mi oración que Dios use este libro como una herramienta bendita para fortalecer la fe de millones de cristianos alrededor del mundo, quienes estarán vivos inmediatamente antes del rapto de la iglesia, el reino del anticristo y la gran tribulación. Es también mi oración que a través de las páginas de este libro Dios se revelará a sí mismo a todos los judíos y gentiles a quienes él escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Si quieres que Luis hable en tu iglesia, llámale al directo, al teléfono que aparece en este libro. Este libro está disponible también en inglés. 1. El mundo es de Dios y él está en control. Serias consideraciones de las falsas predicciones que muchos han hecho acerca del fin del mundo revela que esas profecías palidecen en comparación a la inmensidad de las calamidades y sufrimientos que, de acuerdo a la Biblia, el mundo padecerá durante la gran tribulación. La descripción bíblica del juicio apocalíptico venidero es tan horrenda que sería una bendición y una tragedia si el mundo terminara como muchos de los falsos profetas han predicho. Una bendición porque la humanidad no tendría que sufrir tanto como la Biblia dice que sufrirá. Y una tragedia porque, aunque el anticristo casi llegará a destruir la tierra, el mundo será restaurado y renovado para el reinado de mil años de paz y prosperidad que el Señor Jesús establecerá en la tierra. El lector tendrá la oportunidad de verificar por sí mismo que nadie ha profetizado el futuro de la raza humana y el universo en términos más brutales y gloriosos que la Biblia. Aunque el Señor Jesús dijo claramente que de ese día y hora nadie la sabe, ni los ángeles que están en el cielo, Él, sin embargo, indicó que como señal de su segunda venida, nosotros veríamos levantamientos de nación contra nación. Marcos 13.8 La palabra nación usada aquí es la traducción de la palabra griega que etnos, de la cual se deriva la palabra étnico. La expresión nación contra nación significa grupo étnico contra grupo étnico y describe la creciente tensión racial que hemos presenciado en las últimas siete décadas en muchos lugares del mundo, tales como el genocidio y erradicación de grupos étnicos en Camboya, Ruanda, Sudán, la anterior Yugoslavia y el norte de Irak. A medida que la venida del Señor Jesús se acerca, nosotros veremos la intensificación de conflictos raciales en muchos lugares de la tierra. Como resultado, veremos decenas de miles de personas huyendo de sus hogares y desplazamientos forzados, deportación y la matanza de cientos de miles de personas. Por lo tanto, las agitaciones civiles alrededor del mundo irán en aumento. Por ejemplo, hemos visto olas de demostraciones y protestas violentas que comenzaron en diciembre de 2010 en algunos países de África y del Norte y el Medio Oriente, tales como Tunesia, Egipto, Libia, Jordán, Siria, Bahrein, Yemen, Irán y Turquía, donde decenas de miles de personas confrontaron con sus propias manos los poderes militares de dictadores. Subsecuentemente, el movimiento conocido como Occupy Street fue inspirado a protestar por la inequidad social y economía en 950 ciudades en 82 países a través del mundo. Nosotros estamos viviendo en un mundo de agitación y descontento global. Los esfuerzos y las luchas de los débiles en contra del rico y poderoso a través del mundo deben verse como una demostración de un mundo en un proceso de cambios huracanados. Con respecto a la profecía que anuncia su segunda venida, el Señor Jesús también agregó y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24.7 Aunque tú pienses que lo hemos visto todo, las cosas más horribles están todavía por ocurrir virtualmente. Todos los días vemos en los medios de comunicación el cumplimiento actual de las predicciones que el Señor Jesús hizo. Por eso, consecuentemente, hay un sentimiento creciente entre la gente de que la humanidad está colgando de un hilo en un mundo que parece girar sobre la cabeza de un alfiler. Las drogas ilícitas y el alcohol están ganando la guerra que Satanás ha lanzado contra nuestros niños y jóvenes. Estamos siendo vencidos por problemas sociales y ambientales, tales como el rompimiento de la familia, violencia doméstica, abuso sexual de niños y promiscuidad sexual, terrorismo y extremismo, conflictos raciales, agitación social, hambre, enfermedades, explotación humana, tales como tráfico humano y esclavitud, avaricia corporativa, deshonestidad, desempleo, inflación, deforestación, cambios erráticos del clima, contaminación del aire y del agua potable, sequías, tornados, inundaciones en una escala mundial, terremotos, maremotos, todo lo cual amenaza con destruir el mundo, todas estas aflicciones están inevitablemente preparando el camino para un incremento en la pobreza, baja producción de vida, baja producción de alimentos y precios muy altos en la comida, hambre y destitución. Todos estos problemas, junto con nuestro descuido e indiferencia a Dios y a su santa palabra en nuestra vida privada y pública, están amenazando con destruir nuestro presente orden social y paz mundial. Diariamente presenciamos en los medios de comunicación el estallido de nuevos conflictos sociales y guerras en diferentes lugares, a pesar de que los Estados Unidos y los países industrializados del oeste han gastado trillones de dólares y perdieron miles de vidas jóvenes en la guerra contra el terrorismo y el extremismo. El mundo se vuelve más peligroso con cada día que pasa, aquellas personas que tienen percepción espiritual saben muy bien que es un asunto de tiempo antes de que los malvados atenten otra vez contra vidas inocentes en nombre de su Dios, el diablo. Vivimos en un mundo cruel donde la práctica del amor se ha perdido mayormente porque el engaño y la maldad de los hombres parecen sobrepasar la bondad de los justos. Nosotros oímos acerca de pestilencias y hambres que amenazan con decimar las poblaciones de los países más pobres y vulnerables del mundo, tales como Somalia, Sudán, África, Etiopía y muchos otros. La televisión nos informa cada día acerca de la ocurrencia de nuevos desastres naturales que siguen ocurriendo alrededor del mundo. Si es cierto que el rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor Jesucristo están cerca, entonces debemos ver como normal la ofensiva de desastres naturales que están ocurriendo en la mayoría de los países del mundo. Terremotos en varios lugares, Marcos 13.8, están ocurriendo exactamente como nuestro Señor Jesucristo los predijo. El libro del Apocalipsis describe cinco terremotos masivos que ocurrirán durante el período de la Gran Tribulación, los cuales devastarán la tierra. Espero que el lector quede fascinado con la información y los detalles que estoy ofreciendo en este libro acerca de cada uno de esos terremotos y todos los desastres naturales que de acuerdo a la Biblia vendrán sobre la tierra. El Señor Jesucristo advirtió que a medida que su segunda venida a la tierra se acerca habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, Lucas 21, 25, 26. De acuerdo a lo que el Señor Jesús dijo, no habrá alivio para el sufrimiento que la gente experimentará cuando empiecen a caer sobre ellos, desastre tras desastre. La gente estará perpleja o desconcertada y sobrecogida por el miedo que les causará el bramido del mar y de las olas. El bramido del mar y de las olas es una descripción viva de una serie de maremotos oceánicos acercándose a las líneas costeras a velocidad increíble. Cuando el superterremoto causa un maremoto, la velocidad de la ola es tan grande que generaría un viento al cual viajaría delante de la ola, el cual sería oído desde lejos. Veinte años atrás, la ocurrencia de un maremoto era algo raro. Sin embargo, en los últimos diez años hemos visto un aumento alarmante en el número y poder destructivo de los maremotos. No es la ocurrencia numerosa de los maremotos, inundaciones, terremotos, huracanes y los tornados que están ocurriendo a través del mundo notas de advertencia que Dios está empleando para puntualizar el hecho de que el rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor Jesús están cerca. Si es cierto que estamos cerca del rapto de la iglesia y de la gran tribulación, entonces la ocurrencia de desastres naturales de proporción casi apocalíptica seguirá sucediendo alrededor del mundo. Dios usará estos eventos como notas de advertencia de que su segunda venida está cerca a la puerta. Esto es lo que el profeta Isaías dice acerca de ese tiempo de pánico, confusión y desorden mundial que se acerca. Comillas, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror, angustia y dolores y se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Isaías 6.13 De acuerdo al Señor Jesucristo, el miedo y la devastación que estos futuros eventos traerán a la humanidad serán tales que el corazón del hombre le fallará del miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Lucas 21.25.26 En otras palabras, muchas gentes literalmente morirán de ataque al corazón, de angustia y de temor. No sabemos cuándo el rapto de la iglesia ocurrirá. De todos modos, el Señor Jesucristo dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Lucas 21.28 El temor de las naciones ya ha comenzado. Cuando estaba en el proceso de escribir este libro, yo escuché la noticia de que 241 tornados se movieron a través del sur de Estados Unidos. La tormenta, comenzando en Oklahoma el jueves 14 de abril del 2011, se movió a través del sur y golpeó la costa del este el sábado 16 de abril del 2011. Se reportó que los tornados se movieron a través de 13 estados y mataron al menos 43 personas. También se reportó que durante los tres días de tormentas violentas, cientos de casas y edificios fueron destruidos. Miles de árboles fueron arrancados de raíz. Las tormentas, además, rompieron líneas eléctricas, lo cual dejó sin corriente eléctrica a más de 200.000 residencias. El 27 de abril, alrededor de 10 días después de estos desastres, otra cadena de tornados destruyó otros seis estados del sur de Estados Unidos y mataron 339 personas. Un estado de emergencia fue declarado en los estados de Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Tennessee y Virginia. Las autoridades de meteorología confirmaron que 154 tornados ocurrieron a través de los estados del sur solamente el 27 de abril del 2011. Las autoridades también emitieron alerta de tornados desde Florida hasta la ciudad de New York. La serie de tornados que por varios días al final de mayo 2013 arremetió contra Oklahoma y otras ciudades del alrededor son un carácter apocalíptico. Uno de estos tornados estableció un nuevo récord en Reno, Efesios 5 y 2.6 millas de ancho. El más ancho en la historia de Estados Unidos, lo cual indica que ahora empezamos a ver también un incremento en el número, frecuencia, intensidad, magnitud y poder destructivo de los tornados que han estado ocurriendo en años recientes. Tengo el presentimiento de que lo que acaba de suceder en Oklahoma y alrededor de otros estados del sur de Estados Unidos marca el comienzo de grandes desastres naturales causados por la presencia de super huracanes, tornados, 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 inundaciones, tormentas de nieve, olas de calor y sequías que en un futuro inmediato continuarán ocurriendo alrededor del mundo. El número de desastres naturales que regularmente ocurren alrededor del mundo en nuestros días es tan grande que es casi imposible mantener un récord preciso de ellos. Siguiendo los tornados de abril de 2011 al principio de mayo, hubo noticias acerca de la inundación del río Mississippi, la cual alcanzó una creciente de 47.87 pies, el nivel más alto registrado en siete años. Aquí hacemos una pausa y continuaremos más adelante después de esta pausa para un momento.